Dionísio Sánchez tiene la palabra. Honorable Presidente, colegas senadores y senadoras. Evidentemente que el retiro de un proyecto tiene que ser sometido al Pleno para su retiro, para que apruebe el retiro. Esto, por lo que llamamos el paralelismo de la forma. Que no es más bien que lo que tú haces de una forma, al retirarlo, tiene que proceder de igual forma. Y está con una categoría constitucional porque está establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional que le da esta categoría. Por lo tanto, esta iniciativa, que ya fue apoderada de una comisión para su estudio, para retirarlo, se procede a lo que el Presidente está haciendo. Sin embargo, se ha dicho que será sometido de nuevo en 45 días. Y nosotros desde aquí queremos pedirle al Poder Ejecutivo que no vuelva a introducir esta pieza. Dijo el Padre de la Patria, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar la nación entera. Diferente a lo que se ha dicho, yo creo que este proyecto de ley describe claramente la política migratoria de la presente administración. Basta ver el Canciller de la República defendiendo este adefesio jurídico que establece, que lesiona la soberanía nacional cuando establece que nosotros no podemos repatriar migrantes ilegales haitianos que simplemente informen que fueron producto de trata o de migrantes ilegales. O lo que dijo el ministro Paveliza cuando afirmó que nosotros somos xenófobos los dominicanos. Aquí hay una ley de trata. La ley 137.03 establece en función de los acuerdos hechos lo que debe hacerse y está más que bien lo que establece. En su artículo 10 dice, Las víctimas de trata de personas recibirán atenciones físicas, psicológicas, social, así como asesoramiento e información con respecto a sus derechos. Esta asistencia la proporcionarán las entidades gubernamentales competentes en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil. El párrafo primero se garantizará a las víctimas de la trata de personas alojamientos adecuados, atención médica, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo. Esto está acorde con lo tratado. Sin embargo, el adefenso jurídico al que hacemos referencia no guarda ninguna relación con ningún tratado internacional. Y sería bueno que se esclarezca dónde está la esclavitud a la que hace referencia la carta del señor presidente cuando refirió este proyecto al Senado de la República. Quiénes son los esclavos y quiénes son los esclavizantes. Pero además, ya está penalizado lo que tiene que ver con la esclavitud. La esclavitud es un delito de lesa humanidad. No se puede reducir a un delito común como se trata aquí en esta ley. Y cuando nosotros planteamos y decimos que el pueblo tiene que estar pendiente porque es en lo que la presente administración cree, aquí hay dos proyectos de ley que tratan la misma materia. Uno es, del senador Félix Bautista, ley que crea el sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y el otro es del Poder Ejecutivo. Y fíjense lo que dicen estos dos proyectos con relación a este tema. El de Félix Bautista dice lo siguiente, artículo 36 de su proyecto, obligaciones, artículo 36, obligaciones de la Dirección General de Migración. La Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de la atención integral frente a actos de violencia en su contra por su condición de género. Mientras dure el proceso, fíjense, mientras dure el proceso, en cambio, los que quieren meter bajo la mesa que este país no pueda deportar los ilegales, fíjense lo que establecen en este proyecto. En el artículo 77, párrafo literal de, escuchen bien, que las mujeres extranjeras, inmigrantes y sus familiares a cargo no sean deportados como consecuencia de la realización de la denuncia, aunque se encuentren en situación migratoria irregular. O sea, no es solamente en esta ley que estamos retirando, también lo plantean en esta ley que está aquí en discusión y lo van a seguir planteando. Por eso el pueblo tiene que estar pendiente de las acciones y de los proyectos que vengan aquí al Congreso. Porque creen en eso, tienen compromiso con eso. Los que están enquistados en el poder quieren quitarle la soberanía a este país de deportar cuantas veces el país lo decida. Y por eso someten este proyecto de ley. Qué bueno que se impuso el pueblo y obligó a que este proyecto de ley sea retirado. Obligó. No hay por qué felicitar a nadie. Porque fueron obligados a retirar este proyecto del Congreso. Y aún así dicen que en 45 días lo volverán a someter. Desde aquí pedimos que por favor dejen este pueblo tranquilo, que no lleven más intranquilidad, más desasosiego a esta sociedad que ya no aguanta más. Que no inventen comandar proyectos de esta naturaleza al Congreso Nacional. Que por favor ya dejen eso hasta ahí, que aquí hay una ley de trata y hay una ley de migración que con eso es suficiente. Muchas gracias señor presidente. Gracias.